Música Recuerdo cuando comenzó Expo Santa Rita, era una exposición reducida, muy buena, pero hoy en día vemos que más de 500 empresas se presentaron este año. Algo maravilloso, un buen trabajo, felicitaciones para los organizadores y todos aquellos que de una u otra forma hicieron que Expo Santa Rita siga siendo un gran negocio. Y digo esto porque se vio ganadería, industria, comercio, servicios, todo eso que hace a la dinámica del campo paraguayo. Música La Expo Santa Rita nuevamente demostró que sigue siendo una de las principales muestras en lo que tiene que ver con el agronegocio. El presidente del sector ganadero, Joacir Roposi, habló para ABC Rural. Estamos teniendo un año muy interesante, exitoso, tenemos más expositor, cualidad mejor de animales, muy mejor, entonces estamos muy contentos con lo que está ocurriendo porque nosotros venimos creciendo. Nosotros tenemos caballos y bovinos, estamos con 126 animales y 19 cabañas. Con la fuerte demanda que estamos teniendo, un proyecto, ideas, por lo menos ideas, ya estamos conversando con la directoría, que tenemos que repensar nuestra estructura por causa de la demanda que tenemos. En el corral de juzgamiento conversamos con el doctor Alberto Laratro, jurado de la raza Nelor, en el Ormocho, sobre lo que vio en pista. Estoy muy contento con la calidad de animales que se presentaron en pista, ustedes también lo observaron, fue muy pareja todas las categorías. Nos costó decidir en muchas categorías, nos costó decidir por la calidad que existe, cosa que me pone contento porque quiere decir que todos los productores están entendiendo los criterios que estamos transmitiendo y están ejecutando eso. Yo recomendaría, lo que recomiendo también en un lugar donde trabajo es apretar sobre fertilidad, fertilidad siempre, porque al final los campos criadores de ganado vacuno pagan las cuentas con el ternero que se produce, y acompañado de eso es selección, selección fenotípica, selección sobre aptitudes carniceras, tratando de buscar novillos precoces que se terminen en corto plazo y con muy buenos rindes. Posteriormente, conversamos con Luis Esmeda, uno de los organizadores de la rueda de negocios en la Expo Santa Rita. Participaron 44 empresas, vinieron gente de Brasil, Argentina, Uruguay, una delegación muy grande. Este año nos focalizamos mucho a que los presidentes de las cooperativas o gerentes estén, y logramos que venga Pindó, Cooperativa Colonias Unidas, Copronar, la gente misma de la asociación de empresarios acá. Estimamos que fácilmente llegamos a los 400.000, 500.000 dólares en posibilidad de concretar algo o algún tipo de negocio, y reuniones agendadas fueron aproximadamente 240 reuniones, en media mañana. La idea nuestra es que todas las ferias tengan este componente, el año que viene vamos a ir en Copronar, seguiremos con Santa Rita, con las demás ferias que estamos apuntando, y la feria que nos dio todo, que es la de Mariano Rocalonzo. El intercambio comercial ahora mismo que se está acentuando es en la parte de accesorios y parte para maquinaria agrícola. Y acá en esta feria lo que logramos conseguir fue que hay una empresa de casas prefabricadas que tiene interés ya en afincar su fábrica acá en Paraguay y generar una mano de obra directa para muchas personas, y que esas casas prefabricadas, bajo un acuerdo con un banco de nombre con cooperativa, pueda financiarte esas casas a un costo de alquiler, que no pasa los 300 dólares por mes. También hablamos con el doctor Ausberto González, uno de los principales referentes del sector de maquinarias y equipos a nivel nacional. Estamos disponiendo la nueva línea de tractores, nueva línea de sembradoras de la última generación tecnológica, y otros equipos, como así también los lubricantes americanos, Spectrol, y otras líneas de productos, las palas cargadoras Shantui, que estamos importando de China, y seguiremos en ese camino. No dejamos de participar en ninguna expo internacional y mundial buscando nuevas líneas de productos para ofrecerle al productor, para que sirva, para que podamos seguir produciendo en este magnífico país que tenemos. Apoyamos fuerte al productor, con fuerte financiamiento, con apoyo técnico, un servicio muy responsable. Todas las máquinas que importamos lo ofrecemos al productor con mucha responsabilidad. Sería de nuestra parte irresponsable que compre un productor una máquina cara y lleva al campo y no funciona. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es que esa máquina tiene que producir. La función del productor es producir. Y esa es nuestra misión, el apoyo total a toda esta gente laboriosa y que se juega por el país. El sector de transporte también estuvo presente en la muestra. Y conversamos con el licenciado Hugo Baez. Estamos nuevamente presentando novedades. Siempre nos caracterizamos por cada expo presentar algunos productos nuevos. En este caso tenemos las grúas que estamos representando de la marca Jiva. Son grúas de origen holandés, pero se están fabricando ahora actualmente en Brasil. Las medidas que tenemos son de 7, 10, 15 y 20 toneladas metro. Y promete tener buenas ventas. También estamos presentando, como siempre, ya los camiones que están teniendo mucho éxito, los camiones Sinotrack. Tenemos semiremolques de dos marcas diferentes, ¿verdad? Y estamos trayendo ahora sobre chasis de otro producto, ¿verdad? Siempre pensamos que en las expo hay que mostrar productos nuevos, innovaciones. Y eso estamos haciendo en esta expo, ¿verdad? Depende de la medida, ¿verdad? Algunas se utilizan mucho para la parte agrícola, para mover todo lo que sea big bag. Entonces, eso se le instala al camión en la parte del chasis y generalmente tiene algún acoplado, algo como para seguir cargando. Hay gente que utiliza también para todo lo que sea materiales de construcción o columnas. Ese tipo de movimientos se hace mucho. En el caso nuestro, nosotros damos garantía escrita por los dos camiones, los tipos de las dos marcas que estamos manejando. El caso de Escaña tenemos seis meses de garantía y el caso de Sinotrack tenemos dos años de garantía y un año de mantenimiento gratuito.